Famosos que se burlaron de Dios y lo pagaron muy caro. El famoso cantante John Lennon durante una entrevista dijo El cristianismo se irá, van a encoger hasta desaparecer, no tengo que argumentarlo, el tiempo me dará la razón. Ahora mismo los Beatles somos más famosos que Jesús y que Dios. Poco tiempo después de esta entrevista recibió 6 disparos y perdió la vida. Joseph Bruce Ismael, el dueño del Titanic, dijo una frase muy desafortunada. Un reportero le preguntó qué tan seguro era el barco y él con un tono irónico respondió Ni siquiera Dios puede hundirlo. El resto de la historia ya os la sabéis, efectivamente el barco sí se hundió a causa de un choque contra un iceberg y perdieron la vida más de 1500 personas. Marilyn Monroe asistió a un show donde un pastor le dijo que Dios lo había enviado para predicarle su palabra a ella. Ella de manera tajante le contestó, yo no necesito a su Jesús. Una semana después fue encontrada sin vida en su apartamento.